... Invitados acá por la Red Millenium para hablar en un grupo de estudiantes de periodismo deportivo y expositores en una mesa que tiene que ver con Estado, deporte, clubes y bueno, la verdad es que desde la Secretaría de Deporte de la provincia y por instrucciones precisas del señor Gobernador, el doctor Manzur hemos decidido que el deporte sea una política de Estado el deporte es no solo la actividad física que nos hace más sanos que nos hace sentirnos mejor, sino también es una escuela de vida en donde nuestros jóvenes se educan bajo reglas a jugar en equipo, a entender los límites, a saber ganar, a saber perder que son todos valores que después en la vida sirven para muchísimas otras cosas mucho más allá del deporte el gran desafío que tenemos es sostener toda la práctica deportiva este año la provincia ha invertido más de 10 millones de pesos en subsidios para todas las federaciones deportivas desde los grandes eventos con los Pumas hasta algún tucumano que escaló el Himalaya o aquel tucumano que compitió en una maratón y ganó en Malvinas la verdad que hemos intentado hacerlo de todo punto de vista y con todas las prácticas deportivas hoy algo vamos a mostrar en esta presentación y la idea nuestra es sostener durante toda la gestión un estímulo importante de desarrollo a lo que es el deporte en la provincia y que al llegar a todo el mundo que se objetan igual la lista de Ведьète de la Universidad la editud la región la región Gracias.